¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta ha sido una gran semana para el cine, partiendo con el líder indiscutido en taquilla, Terremoto, Las Fallas de San Andrés, película que debutó en su primer fin de semana con más de 200.000 espectadores a nivel nacional. Veamos la imagen a continuación. La película no mentía. Su nombre, su género, Disaster Movie y su protagonista, Dwayne Johnson, La Roca, anunciaban que no se trataría de una película de premios. Sin embargo, se esperaba que fuera un éxito mediano, pero La Roca está on fire. Luego de Rápido Furioso 7, logró que Terremoto fuera un éxito capaz de debutar con 53 millones de dólares. Una marca que se convierte en su mejor registro en solitario, superando solo lo hecho hace 13 años con El Ray Escorpión. Dwayne Johnson ha sido capaz de casi todo en el cine, ha derrotado a mafiosos y a criminales locos, pero no puede evitar un terremoto de grandes proporciones. En Terremoto, La Falla de San Andrés, la famosa falla geológica de California, ocasiona una implacable serie de terremotos entre Los Ángeles y San Francisco. La fisura, que tiene más de 1.300 kilómetros, es una amenaza real para mucha gente en esta producción. La película está dirigida por Brad Payton, quien imagina el posible desenlace del terremoto más grande de la historia. Edificios se derrumban, se incendian, puentes colapsan. A diferencia de muchas películas sobre desastre, este film muestra una familia bastante excepcional, que está tan equipada como se puede para enfrentar con los retos de un acontecimiento de esta magnitud. Incluyó un tsunami de más de 15 pisos que se dirige directamente hacia San Francisco. Por su parte, Johnson se preparó para el film entrenándose con Care Fight, un servicio de emergencia sin ánimo de lucro que tiene sede en Australia. Dwayne Johnson se refiere a esto como que fue una experiencia aleccionadora. En el pasado ha tenido grandes oportunidades de interpretar a tipos geniales bastante buenos en lo que hacían, pero con algo como esto estamos interpretando a verdaderos hombres y mujeres del día a día, eso seguro. Ante la adversidad, cuando todos estamos escapando, ellos vienen corriendo y volando a enfrentar el peligro. Cuenta el acto. A quien pudimos ya ver saludando a todos los bomberos de Chile en el trailer anterior. Bueno, y continuando con grandes desafíos, es esta vez a Chris Pratt, a quien vemos enfrentando a uno. Y no es un terremoto, sino es un dinosaurio modificado genéticamente. Veamos la imagen de continuación. Jurassic World se estrena en Cinestar el 11 de julio, y ya tenemos el nuevo y emocionante trailer de la película. En él, Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, consigue escapar por poco de las feroces mandíbulas del Indominus Rex, el nuevo dinosaurio de la saga Parque de Jurassic, que empezará a matar por diversión en este complejo. La cinta está dirigida por Colin Trevorrow, que está ambientada 20 años después de Jurassic Park, con la isla nublar convertida en un parque temático de dinosaurios. Y ya cuando la tasa de visitantes empieza a disminuir, los encargados del parque deciden crear una nueva atracción, el Indominus Rex, lo que traerá catastróficas consecuencias. Entonces, Owen Brady, representado por Chris Pratt y Claire Deering, raíces de las Hogwarts, harán lo posible para mantener a todos a salvo y no perder la vida en el intento. Bueno, y pasando de las emociones fuertes, nos vamos ahora a entenderlas un poco. ¿Alguna vez han pensado y han estado con alguien y han pensado qué estará pasando dentro de la cabeza de ellos? Bueno, dentro de estos es lo que se aventura la nueva película de Disney Pixar. Intensamente. De la cual vamos a ver Imagina a continuación. Veamos. Cuando ves a alguien te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Oh oh, no se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento señor, no escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Con base en el cuartel general, el centro de control dentro de la mente de Riley, una niña de sólo 11 años de edad, tiene cinco emociones que tiene mucho trabajo. Ellas están lideradas por la optimista alegría, cuya misión es asegurarse de que Riley permanezca feliz. Temor encabeza la seguridad, y furia asegura que todo sea justo, y desagrado impide que Riley se intoxique tanto física como socialmente. Tristeza no está exactamente segura de cuál es su rol, y francamente nadie lo sabe. Y cuando la familia de Riley se muda a una nueva y atemorizante ciudad, las emociones comienzan a trabajar a pleno, ansiosas por guiar a la niña a través de su difícil transición. Pero cuando alegría y tristeza son inadvertidamente borradas de los confines de la mente de Riley, llevándose con ellas algunos cuantos recuerdos, temor, furia y desagrado quedan a cargo. Muy a su pesar, alegría y tristeza deberán aventurarse a través de sitios poco conocidos como la memoria a largo plazo, imaginilandia, pensamiento abstracto y producciones de ensueños, en un desesperado esfuerzo por volver al cuartel general y a Riley. Con solo ver el trailer de Intensamente, queda claro que esta película no es solo para niños, y debe ser vista por tanto hombres como mujeres. Es imposible no soltar una risa cuando se escucha a una de las guardianas de la mente de la mujer quejarse de lo primitivo de su contraparte y diciéndole a las otras, y dejamos al piloto de helicóptero brasileño por este, Intensamente de Disney Pixar, puede ser una de las grandes películas de la temporada que logra entretener a todas las familias y clasificar como funcionan también los sexos opuestos. Película que llega sin estar este 18 de junio. Bueno y con este entretenidos trailer me despido, sin antes dejarle a invitado que visiten nuestra página web en www.sinestar.cl, así como nuestro canal de youtube también en sinestarcl, y que se mantengan conectados con nosotros en nuestro Facebook sinestar los Andes. Bueno, nos vemos en el cine. Chau chau.